¡Suscríbete al canal! 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 Serían dos, güey Y los santos Así se pone Así se pone la cosa cuando los partidos están así Vamos a ver que se mejore esto Que le dispare Otro atajado Otro, otro más Señoras y señores, vamos a narrar como narradores De FIFA convencionales Por la banda Puede mandar el centro Defensa férrea y sin fisuras Ahora sí por la banda El equipo local Se hace fuerte ante su gente Nada más una defensa Para que pueda mandar el centro Recorta hacia el centro ¡Pueden probar! La defensa la sacó Con las patas La producción, producción, basta, basta Es que se me cansa la voz Fíjate, tigres Ahora sí aquí no se mueve el francés El francés ya se le empiezan a ver canas Se le empiezan a ver canas Que me calle la boca Ya mejor cállame ¡No, Orozco! ¡Atajadón de Orozco! Si Orozco para la mitad De las que paró ahorita La maquinita de la vida real Le van a hacer una estatua Le van a poner un planeta a su nombre Le van a dar una villa Una ciudad ¡Fuch! ¡Gol! ¡Atajadón de Orozco! ¡Atajadón de Orozco! Monsieur Orwa Se finimos a mi Se finimos a mi Guignac Señoras y señores Tigres con dos llegadas Ha sido liquidado Por el equipo local Y atención que viene Fudge por el tercero Empieza a enganchar al primero La acompaña Aguirre, no quiere dar el estético Ahora si la da otra vez Fudge, se traza con Castillo Puede ser el tercero Tigres está descontrolado La máquina pronostica Que Santos va a tener dos Y Tigres se va a ir con cero Yo creo que más Por lo que va a ganar Santos Aquí en la maquinita Es por Orozco, la verdad Si fueron dos goles de Fudge, pero Bien en el centro El rechazo es bueno por parte de la defensa Guignac se hace La voz defensiva, se mueve como poste Ahora va a buscar aquí No, Monsieur, 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 Monsieur Ahí está el descuento Si la pones el descuento Si la pones el descuento Mucha crema Poca nata Y estilo de esquina Si vea Ya salió Fudge Salió el héroe del partido Bueno, no el héroe Sino el que hizo los goles La verdad El héroe del partido Ha sido El portero Santista Comarqueño La verdad La verdad Es que Pues si ayudan Esos dos goles Pero si no hubiera sido Intervención de Orozco La cosa estuviera Cuatro dos Favor Tigres Va a querer Otra vez Con Lozano También se mueve De Virre Y Julio Fudge Es el tercero Si pueden En un buen centro Van a la marca Otra vez Santos Se mueve Fudge El equipo Lagunero Quiere mandar Liquidar Todo No había cambiado Furch. Ahí está. ¡Cobro! Nahuel hace un atajadón. Salva al equipo del tercero. Minuto ochenta más lo que agrega el referee. Diez minutos más lo que agrega el referee. Puede ser que Santos le saque la victoria a unos tigres que le ganaron a la Chivas. Bueno, que tampoco es tanta cosa, ¿eh? Como que... Mira, hoy dice los pronósticos o la tecnología de GARPLAY. Tres atajadas de parte del Tigres. Ocho atajadas por parte del Santos. Ha sido muy probable el portero. ¡Avanza Tigres! Puede ser el descuento. ¡2 a 1! Todavía hay tiempo. ¡Se mueve! 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 Solo Torian. Solo Torian. ¡Maaaaa! Señoras y señores. Jugando en el área como si fueran ganando 5-0. ¡Maaaa! Nada más. El problema es que van perdiendo 2-0. ¡Tigres! ¡Otra vez! ¡Ataja BOOM! De Orozco. No, no. Tampoco. Ese no es para nivel atajado. Oye, ya... ya paró todo. Los balones. Avanza Santos. Recupera. No, no. Recupera. Viene. ¡Tres a cero! ¡Tres a cero! ¡Tres a cero! Solo Puch. Recorte de más. ¡Derechazo! ¡Madre! ¡No! ¡CREMA! 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 Y juega el grito de gol en el estadio! Todos pensaban que entraba y se acaba. ¡CREMA! ¡CREMA! Se acabó. En la vida real. Se la va a llevar Santos, desde mi punto de vista. Yo digo que un empate Si está difícil contra el Tigres Ya empieza a levantar el Tigres A hacerse duro Pero yo creo que sacan un empate Empieza que, ya, va a hacerse que Hacerse fuerte y duro Un empate La máxima dice Que gana el Santos El primo dice Que si tácticamente El Santos se organiza Atrás con un buen parado Ganan Santos Vamos a ver que dice La Vida Real, dejen sus comentarios Y su pronóstico Se acabó, se acabó, se acabó